Música Que pasa poderos, es que hoy estamos de vuelta con Ion Hoy vamos a hacer la guía de Helios del level 63 de Danaria O si hay juegas en Gameforge de Cantalon Sur Esta quest nos sitúa justamente al acabar la primera quest de Danaria O Cantalon Sur, aquí en la zona podéis verla Valaur Valerfiel, no sé cómo se llamará la zona en Gameforge Porque le cae mal el nombre Y nos manda a hablar con Amaz y tal manera si pulsamos aquí nos dirá dónde está la cual Y para ti y para tal En el caso es que vamos a hacerla, así no es fácil Vamos a hablar con él A ver que nos dice, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Dice No, vale, nos ordena que vayamos a matar al messenger de Aru Y luego se lo debemos, bueno Que matemos a uno y que luego volvamos a hablar con el tío este Que le damos la orden de Emberita Por el visto un tío que hay ahí Que lleva una cosa que el tío te quiere Porque está de pecha Cosas así, no sé, como decirte muy bien esto El caso es que hay que matar a alguien Mira, aquí está, mensajero Más fácil imposible, es que encima nos ponen aquí hecho ya Toma, 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 toma Yo creo que es este Pone ahí messenger, Aru messenger Ya está, nos tiene que dar el objeto Lo que falta es que nos dé el objeto Que me lo ha dado a la primera Perfecto Pues ya está Vamos para atrás y a entregarle el objeto El mensaje de Beritra Al señor ¿Cómo se llama? A Hamazi Nada más que no lo ha dado a la primera Vamos a darle Vale Dice Ah, vuelve a hablar con Hamazi Vale, ya está Y se destruye El arma de asedio de Beritra En Aquí En esta zona Aquí veis Veis que aquí Aquí no marca Veis Pues Está fácil como ir Y aquí está Hay que matar 3 No sé cuánto habrán Pero vamos a verlo ahora mismo Vamos a verlo ahora mismo Y a ver si sea complicado No complicado Pues los generales suelen haber peña al lado Mira, aquí parece que ir al lado ¿Quién? 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 Este juez Pero hombre, vamos a ver No veis que estamos trabajando los mayores ¿Qué te toma por culo, hombre? Ya sé que eres muy gracioso Y todo eso Y quieres jugar conmigo Pero no tengo tiempo Bueno Vamos a ver Aquí tiene que haber un arma de asedio Pero como veis Están todos rodeados de biches Vamos a verlo como sea Y os voy a mostrar Como es el arma de asedio Y ya vosotros mismos Pues Tenéis que destruirla Así que voy a acercarme Y ahora os muestro como es Bueno Es fácil Mirad como es el arma de asedio Es tan Tontamente fácil de ver Que no hace falta Complicarse mucho la vida Simplemente Si queremos Evitarnos el bicho Y a ver si podemos darle Si somos de De largo alcance Vale No le afecta Nuestro ataque Ya veis Que podemos atacar El arma de asedio Y el tiro al lado Ahí está vacilando de arma Haciendo ser chulo Con nosotros Y nada Ha sido fácil Hay que destruir tres Podemos hacer el truco De la mendruco Que hay que darnos aquí Y esperar que salga Y volver a matar O irnos abajo Y seguir con la quest Yo voy a esperarme Voy a hacerle Cuando tengas las tres Destruidas Seguimos con la quest Pues ya está Ha sido fácil Ahora dice que hay que matar A un tal Que tiene que ir por acá atrás Vale Al jefe Hay que matar al jefe ahora Así que bueno Hay que acercarse Con cuidado Seguramente habrá que Cargarse alguien De la fila Que tendrá media Para matar Al Kill Si van Pacifique Armage 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 Como digan En la leche Y está ahí Pero no está solo Estoy viendo Que al atacarlo Me va a venir Este seguro Voy a hacer limpieza Y con este A punto de morir Seguimos Por si muero Mucha base Y no saca el video Muy largo Bueno Vamos a darle Así como estoy Espero durar Un poquito Y que no me mate Espero Poneme esto Esto Lo digo porque Antes de que me salga El que acabo de matar Y atrás Pues vamos ya A darle leña al mono Toma Porque sé que Tú vas a mucha pupa Vale Toma por culo Y ahora A entregar la cual Ha sido fácil Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Ha sido fácil Simplemente como Eso De arricadero Vamos corriendo A entregar la cual Y a acabarla Y ya veis Que ha sido Dentro de lo que cabe Fácil No ha sido muy complicado Ha sido fácil Y nos va a dar Lo que parece ser La parte de un set Nuevo Yo voy a elegir Como normal El magic membranes Bueno La parte mágica Lo aguanta mágico Que aún así No son mejores Que lo que yo Tengo equipado Así que vamos a cogerlo Y como he dicho Yo en mi coche Hemos acabado La quest Y nos manda ya La próxima ¿Veis? Aquí ya nos manda La próxima La de la M64 Que veremos En otro vídeo Sin más Ya sabéis Like Favoritos Suscribiros Si no lo estáis Compartid el canal Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Subtitulado Subtitulado